El dueño de Lobera va regado con el otro cierre que le acaba de hacer la policía, se le tiró en el fin de semana. Él dice que él lo que tiene es un restaurante, que no es un bar, pero escuchamos a ver qué es lo que pasa directamente en ese negocio. Aquí están las declaraciones que él nos brinda en el día de hoy. Usted como empresario, ¿usted cree que es un atropello que están haciendo en contra de usted y su negocio? Mire muchachos, la otra vez admití que se violó en distancia mía. Hoy voy a defender hasta la última, porque no se violó, sí nos atropellaron. Usted oye, y escucha en el área ahorita en un video diciendo que el dueño de este negocio, la salud que le quiere brindar a Santiago, es la enfermedad de COVID. Él está muy equivocado y quiso hablar más de mi nombre. Yo tengo 40 años trabajando aquí en Santiago y soy una persona que trabaja limpio, claro y por la derecha. Lo que yo he hecho es invertir dinero, convertir esto en un restaurante, el cual le dice que no. Y está la vista que es un restaurante, ¿verdad? Pero yo pensé que el empresario tenía el apoyo de las autoridades. Por la noche vinieron sin la fiscalía, sin ficar, le atropellaron a todo el mundo. ¿Qué querían ellos? A las 7 y 15. ¿Qué querían ellos? Que pagaran los 2 mil pesos de esa cerca de beneficio. ¿Cómo qué? Cierran el negocio porque en realidad a ellos no les interesa el esfuerzo de nosotros los empresarios. ¿Entiendes? Miren cómo tienen el negocio, militarizado. ¿Por qué no vinieron con un fiscal? ¿Por qué no vinieron y vinieron? Miren, esto fue de los públicos. Que yo he permiso. ¿Qué tienen? La salud pública de la fiscalía, del ayuntamiento y del todo. ¿Para operar? Para operar, como restaurante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Entiendes? Ustedes, pues, mirad, miren la distanciamiento. Ellos agarraron cuando llegaron a Número y trajeron todos los clientes a esta área. ¿Lo juntaron? Entonces se le grabó un video, todos juntos presos. Así es bueno, ¿verdad que sí? O sea, ¿qué es un daño que le quieren hacer? Pero claro que es un daño, por el pueblo de Santiago lo sabe. ¿Qué necesidad tengo yo de venderle a una gente una bebida que yo sé que no me debo ganar ese dinero? ¿Entiendes? Si la regla que me ponen es que el cliente tiene que estar a distancia, que tiene que tener mascarilla, y que el toque de queda no se viole el horario, eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero según escuché la declaración del general, está errado, él está equivocado porque no sabe el tipo de hombre que soy yo, a nivel de Santiago, trabajando, sanamente. Es más, yo no quedo a la puerta de un paquete con problemas ni en mi familia. Nosotros somos gente de trabajo. Yo trabajo por lo menos 15, 16 horas a diario, que poca gente lo hace, porque si yo quisiera no trabajo y vivo de esto, y vivo tranquilo, pero a mí me gusta ver los empleados también, que vivan, y que el pueblo progrese, que eche para adelante, porque si nos convertimos en delincuentes todos, ¿cómo va a crecer la ciudad? ¿Cuánto empleado? Esas son las declaraciones. Creo que el jefe del Comando Norte de la Policía, TEN, tiene que dar unas declaraciones más adelante. Él había hablado de esto ya, pero de lo que dice el propietario de Lovera, de que la policía lo que anda buscando era los 2,000 pesos, pero debió haberle dado los 2,000 pesos y sal de eso. Entonces hay otros establecimientos comerciales próximos al área monumental de Santiago que están dándolo 2,000 pesos. Es la pregunta que nos hacemos, porque entonces hay establecimientos comerciales de Santiago, fue en horario normal todavía laburando, pero que el distanciamiento no, no hay ningún distanciamiento. Tepe, tepe de gente, la gente dando, gente con macarilla y gente sin macarilla. Entonces nadie corrige eso. La actividad que realizó Leónel, que más adelante tengo las imágenes para todos ustedes, lleno de gente, mil y pico de personas allí, con mascarilla, pero distanciamiento cuál. Se fue el coronavirus, República Dominicana no se ha ido. Vamos inmediatamente, señor director, con lo que dicen los músicos, que lo agarraron preso, lo montaron en el camión, oye cómo es esto, lo montan en el camión y lo trasladan destacamento policial por destacamento policial. Parece ser que los destacamentos estaban llenos de gente que estaban violando el toque de queda y no encontraban dónde llevar a los músicos que agarraron embarajando. Aquí están las declaraciones, en un en vivo que hizo precisamente uno de ellos. Estamos desde antes de las 5, vuelta y vuelta y vuelta, de destacamento y destacamento, y no entran ni dicen nada. Nos dejan aquí, trancados en el camión, se van para allá adentro, el camión prendido, le dan para atrás, le dan para adelante, le dan para atrás, le dan para adelante, dan una vuelta, y ahí vuelven, vuelven y nos llevan para otro destacamento. Ya van, este es el quinto destacamento que vamos y nadie entra y dice nada. Y nos agarraron antes de las 5 de la tarde, mucho antes de las 5. Y todavía son las 7.40 de la noche y estamos en el camión, miren. Aquí está todo el mundo, los músicos, todo el mundo está aquí. Y no vienen y no dicen nada, nada de nada de nada. Bueno, pues barajando lo tenían, casi dos horas y pico, montado en el camión, vuelta para acá, vuelta para allá, destacamento por destacamento. Estos músicos que han estado reclamándole al gobierno y a la comisión de alto nivel, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que le den una oportunidad, que ellos quieren tocar, que ellos quieren seguir haciendo sus actividades, que se van a morir del hambre, que no han entrado en ninguno de los planes del gobierno. Vámonos inmediatamente, señor director, con lo que pasó con los galleros. Los galleros también fueron perjudicados este fin de semana. Se le tiró ten, montó los galleros también en el camión. Vámonos con las imágenes. ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, sí lo montaron los galleros y a cinco mil pesos, según las informaciones, tuvieron que pagar para ser liberados. Esa es la información que nos daban precisamente hoy en la mañana cuando nos enviaban esta información. Es lamentable que esto esté pasando. desmantelaron esta gallera clandestina. Esto sucedió en el distancia, sin distanciamiento social, en Baitola, Santiago, en el hoyo de Baitola, en Santiago. Ahí estaba esta gallera, según las informaciones que nos suministraron. Inmediatamente, la policía se enteró de lo que estaba sucediendo allí. Llegó al lugar, lo desmanteló y se llevó todo el que estaba preso. ¡Nos vamos!